Bienvenidos a todos. La Agencia Internacional de Energía Atómica tiene el placer de celebrar el cuarto seminario online sobre temas de actualidad de protección radiológica en aplicaciones médicas. Mi nombre es Marina Sánchez, trabajo en la Unidad de Protección Radiológica del Paciente, de LOIA, e intervendré hoy como modeladora en este seminario. La presentación va a ser grabada y durante la emisión los participantes estarán en modo silencio. La grabación estará disponible posteriormente en el sitio web de la Unidad de Protección del Paciente, de LOIA. La duración del seminario será de 60 minutos e incluirá al final del mismo un apartado de preguntas y respuestas. Los participantes podrán introducir preguntas o comentarios en cualquier momento de la presentación a través de la ventana QA situada en la esquina derecha de la pantalla. Esta ventana no será visible para el resto de los asistentes. Queremos recordar que LOIA no entrega ninguna certificación por la participación en este seminario. Antes de empezar con la presentación, me van a permitir una breve exposición de las actividades de LOIA en protección radiológica en la medicina. Estas actividades derivan de su función reglamentaria para establecer o adoptar normas de seguridad para la protección de la salud y para facilitar su aplicación. Las actuales normas internacionales básicas de seguridad para la protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación establecen los requisitos necesarios para garantizar la protección radiológica de las personas y la seguridad de las fuentes radiactivas en todos los usos de las radiaciones sionizantes, incluyendo los usos médicos. Dentro del campo de seguridad del paciente, los esfuerzos se centran en desarrollar y promover estrategias prácticas, soluciones y herramientas que permitan hacer frente a los desafíos actuales y a los emergentes. En el sitio web de la Unidad de Protección del Paciente se encuentran disponibles los numerosos recursos de LOIA, entre los que podemos citar programas de formación, formación para los profesionales de la salud, pacientes y público, diferentes tipos de publicaciones, entre ellas guías de seguridad, pósters, folletos de divulgación, etc. Además, a través del programa de cooperación técnica, LOIA organiza cada año numerosos eventos en diferentes países del mundo. Los seminarios web son una de las actividades que se han desarrollado más recientemente, el pasado mes de febrero. Consisten en seminarios interactivos transmitidos a través de la web y que permiten la participación a un gran número de profesionales en tiempo real a través de sus ordenadores o dispositivos móviles. La grabación de los primeros seminarios está disponible en el sitio web RPOP. El tema del seminario de hoy es diferentes aproximaciones de estimación de dosis a cristalino durante procedimientos intervencionistas. Esta presentación se ofreció el pasado 9 de marzo en inglés y dado el interés generado hemos considerado oportuno repetirla, esta vez en castellano, para ampliar su difusión. Es un placer presentar hoy al orador, el profesor Eliseo Bañó. El profesor Bañó es catedrático de física médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, jefe del servicio de física médica del Hospital Universitario San Carlos. Es asesor del Ministerio de Sanidad en España para la protección radiológica en las exposiciones médicas. También miembro del grupo de trabajo de exposiciones médicas en el grupo de expertos del artículo 31 del Tata de Duratón. Es el presidente del Comité de Protección de Medicina de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. En la Agencia Internacional de Energía Atómica, el profesor Bañó participa como asesor en temas relativos a la seguridad radiológica, en radiología diagnóstica y en intervencionismo. Le doy la palabra al profesor Bañó. Bienvenido, profesor. Tiene la palabra. Adelante. Me ayudan nuestros colegas desde Vitoriena para que podamos pasar a las diapositivas. Sí, más. Sí, más. Ah, el licencián fiel se controló ya. A ver. Espero las voy a presentar en castellano, pero son las mismas diapositivas que presentamos en el seminario previo en el mes de marzo y que ahora volvemos a repetir un poco en atención a todos vosotros y trataré de explicarme lo más claro posible en español. Bueno, hemos identificado tres objetivos para el contenido del seminario. Uno es que los que no estéis muy familiarizados con el libre red de dosis ocupacional en cristalino, en los procedimientos intervencionistas, pues podáis daros cuenta de cuáles son los niveles de exposición a la radiación que puede llegar a cristalino en este tipo de técnicas. En la segunda parte describiremos las aproximaciones que tenemos en la práctica para poder hacer las estimaciones de las dosis de radiación en cristalino, que evidentemente la mejor aproximación sería poder poner dosímetros cerca del cristalino y hacer esas medidas, pero bien sabemos que en la práctica rutinaria, con la carga de trabajo que hay en los hospitales y muchas veces la poca disponibilidad de tiempo para los profesionales de la protección radiológica a la física médica, esto no siempre es viable, por tanto daremos otras aproximaciones y terminaremos haciendo un resumen en las recomendaciones internacionales por parte de la Comisión Internacional de Protección Radiológica u otras organizaciones con respecto a esa protección del cristalino después del nuevo límite de dosis y a los posibles temas que todavía van a necesitar más investigación en el futuro. Yo quisiera empezar un poco destacando el interés del tema, porque probablemente no todos vosotros o todos los asistentes estéis familiarizados con la relevancia que tiene o el interés que tiene esa estimación de las dosis de cristalino. Probablemente la mayoría de vosotros sabéis que en 2011 la Comisión Internacional de Protección Radiológica hizo una declaración sobre los nuevos umbrales de lesiones en cristalino y en otros órganos, pero nos referiremos fundamentalmente al cristalino para la producción de opacidades o cataratas. Como consecuencia de ello, la ICRP propuso un nuevo límite de dosis ocupacional para el cristalino ya se añadió o se destacó el que había que tener en cuenta que algunos grupos de profesionales en el sector médico pues tenían un riesgo importante de exposición en el cristalino a no ser que se utilizaran correctamente los elementos de protección y ya sugería la ICRP pues que se definieran o se sugirieran distintas aproximaciones para la estimación de las dosis de cristalino. El tema ICRP lo viene siguiendo desde hace muchos años, probablemente este documento se es familiar a la publicación del año 2000 en el que se daban recomendaciones para evitar lesiones en cristalino, además de lesiones en piel, etc. Pero ya en ese momento pues se daba la alerta de que había habido algunos antecedentes, afortunadamente pocos documentados de que se podían dar lesiones en cristalino cuando los alimentos de protección no eran adecuadamente utilizados. Hubo unos primeros trabajos y estamos hablando de este trabajo que realizamos en el Hospital San Carlos en Madrid, lo que data del año 98 y en el que tratamos de medir en una serie de procedimientos lo que vienen en las figuras son valores medios de las dosis ocupacionales registradas pues es el promedio de una serie de procedimientos en profesionales, radiólogos, internacionalistas y cardiólogos y ya 18, hace aproximadamente 18 años en ese momento el uso de las amparas de protección suspendidas del techo era escasa, pero fijaros que medir en la frente y medir en los ojos alrededor de los 300 microsiever por procedimiento era un valor en ese momento bastante habitual. ¿Qué es lo que ha pasado 18 años después? Pues que ya es afortunadamente en la mayoría de centros del mundo es de uso habitual ese tipo de amparas protegidas de las suspendidas del techo o el uso de gafas plomadas, lo que antes eran en el año 98 aproximadamente podían ser 300 microsiever por procedimiento intervencionista. En este momento cuando los elementos de protección se utilizan pues hemos conseguido que disminuyan a 20 o 40 microsiever por procedimiento. ¿Qué pasaba en la Comunidad América? Había real lesiones, había preocupación pues que ha sido presidente de la Sociedad Americana de la Universidad Intervencionista y que sigue interesado en el tema. En la RSNA del año 2004 ya publicó algunos resultados de alguna evaluación que se hizo en Estados Unidos, en la que se lanzó la alarma de que había muchas profesiones. ...que porque no se están protegiendo adecuadamente tenían también en el año 2008 que han continuado hasta el año 2011 dentro de ese programa que se llamó RELIZ y algunos de los de las evaluaciones realizadas en la que muchos de ellos a lo largo o en paralelo a congresos de cardiología intervencionista se desarrollaron en países latinoamericanos. ...y como resultado de esas evaluaciones lo que se ha visto en la mayoría de ellos y los resultados son bastante concordantes es que cuando los radiólogos o cardiólogos o cirujanos... ...o canos vasculares con preocupación adecuada en cristalino acudían a esta oferta de realizar unas pruebas de evaluación de posibles oficinas en cristalino, nos encontrábamos que el porcentaje, no el porcentaje general afortunadamente no el 50% de cardiólogos intervencionistas tienen lesiones, pero del grupo de cardiólogos intervencionistas que acudían a realizarse esa prueba que se ofertaba durante los congresos, pues casi en todos los análisis del programa RELEASE que se realizaron, pues había un porcentaje entre un 40% y un 50% que tenían opacidades en cristalino y también preocupó bastante el que el porcentaje del personal de enfermería y personal técnico también era alto, era del orden del 35% y un 40 y algo por 100% y cuando eso se comparaba con ese tipo de opacidades subcansulares posteriores en grupos de control que simultáneamente se evaluaron, se vio que ese tipo de opacidades en esos grupos de control era inferior al 10%, muy bajo comparativamente con ese alto porcentaje que encontramos en esos profesionales. Evidentemente se intentó hacer también una evaluación retrospectiva de dosis que se llevó a hacer, pero con grandes precisiones porque el registro simétrico, más registro simétrico que permitiera estimar dosis en cristalino, en la mayoría de los casos no estaba disponible. Lo que veis ahora en pantalla es un ejemplo de opacidades subcansulares posteriores en cristalino en uno de los casos que una de las personas que participó en esos análisis que llevaba varios años trabajando sin llevar la protección adecuada y por tanto con dosis de radiación estimada que era relativamente significativa y vemos que en estas imágenes las cataratas son muy evidentes y lo que más preocupó en este último análisis que se realizó en uno de los congresos organizados por Solace en Buenos Aires era que cuando se analizaba la sensibilidad de estos profesionales con respecto a la detectabilidad de elementos de bajo contraste y si aquí comparamos el caso de unos ojos normales de lo que sería el estándar en la línea continua, en la línea puntuada el profesional que no tenía lesiones en cristalino pues prácticamente no disminuía pero sin embargo cuando aquí comparamos la curva de sensibilidad normal que sería la puntuada con la que tenía el interesado que era uno de los casos que tenían opacidades o realmente el umbral de sensibilidad en contraste había disminuido significativamente lo cual implica que si hay una alteración en la visión que puede incluso dar lugar a que las imágenes clínicas no se vean en la misma forma o con la misma capacidad de diagnóstico que puede haber un profesional normal los esfuerzos que se han realizado en Europa y en otros países para tratar de hacer una evaluación en grupos de población más grandes y tratar de plantear estudios epidemiológicos un poco más amplios y tratando de obtener datos de diferentes países ha sido importante en Europa desde el año 2008-2011 el programa ahora MED sobre la optimización de la protección radiológica en los profesionales médicos obtuvo una información muy importante después el siguiente programa ELDO sobre dosimetría en el cristalino obtuvo datos suficientes como para que posteriormente la Comisión Europea haya financiado un propio programa que empezó en el año 2014 y terminará en el año 2017 que es un verdadero estudio epidemiológico para ver cuál es realmente el porcentaje de lesiones en cristalino en los profesionales cardiólogos que están trabajando en técnicas internacionalistas a lo largo de estos programas pues se han podido poner a disposición de la comunidad médica prototipos de dosímetros específicos para la evaluación de dosis en cristalino que en este momento ya están comercializados que tienen sus ventajas y sus pequeños inconvenientes pero de alguna forma ya existen esos materiales disponibles para que los profesionales médicos o los físicos médicos o los responsables en protección radiológica los podamos utilizar en la evaluación de algunos casos concretos en los que veamos que las dosis en cristalino pueden ser relativamente altas si vemos cuál es el impacto en la literatura científica que esto ha significado y si vamos a la web on science y vemos cuál es el número de publicaciones por año pues desde el año 98, 99 hasta el año 2015 veis aquí en la izquierda que el número de publicaciones ha sido crecido exponencialmente evidentemente la publicación de la ICRP recomendando un umbral más bajo y recomendando un número de límite de dosis ha tenido un impacto importante pero fijaros en la derecha que las citaciones por año que hay a estos trabajos cuando se refieren a cristalino, a dosis y a intervencionismo utilizando esto como palabras clave también han tenido un crecimiento exponencial pero eso significa primero que la recomendación de ICRP fue oportuna después que la literatura científica y el número de publicaciones destacan cada vez más y nos interesamos en evaluar cuál es el nivel de seguridad este tipo de prácticas y el nivel de dosis que tenemos en cristalino el interés del tema no es únicamente para los especialistas en física médica o para los especialistas en protección radiológica lo es por supuesto para los profesionales intervencionistas y para otros profesionales del sector sanitario que están de alguna forma implicados, anestesistas, ecografistas, personal de enfermería técnicos que están implicados en este tipo de procedimientos para el personal médico también en los hospitales que están a cargo del seguimiento de la protección ocupacional y de la salud ocupacional que tenemos en nuestro centro sanitario de los profesionales ocupados de los servicios de dosimetría ocupacional también para los reguladores por supuesto que necesitan tener un conocimiento de cuál es el nivel de riesgo las necesidades reguladoras y de las técnicas de protección radiológica o los medios de protección radiológica que hay que recomendar y que exigir en un determinado tipo de prácticas los servicios de salud ocupacional y por supuesto la industria la industria tanto de dispositivos dosimétricos de elementos de protección como la industria en lo que se refiere a los equipos de rayos X y a preocuparnos un poco más también de que los equipos se instalen con los elementos de protección adecuados el interés no es oso, no es únicamente en la medida de las dosis en cristalino sino también para reconocer cuál es el impacto que este riesgo supone las condiciones de trabajo de los laboratorios intervencionistas cómo impactan, cómo influyen los diferentes modos de operación tiene técnicas de protección digital o adquisiciones rotacionales orientación a los arcos cuando están listos cómo influye la colinación y las técnicas de modificación la posición de la mesa y la posición de los pacientes en el isocentro el uso, no solamente decir uso sino uso adecuado de los amparas o elementos de protección el uso y el tipo de gafas adecuadas dependiendo del tipo de procedimientos que se estén realizando todo esto nos va a permitir trabajar con unos niveles de seguridad más altos y vamos a entrar ya en esos tres objetivos que decíamos el primero tratar de reconocer cuáles son los niveles de exposición que tenemos en las salas de intervencionismo hemos visto incluso los valores que decíamos en los trabajos de hace unos años que cuando no tenemos un uso regular de los elementos de protección pues las dosis que podemos medir en el cristalino o que podemos estimar en el cristalino por procedimiento pueden ser de algunos cientos de microsibers incluso podemos llegar a algún milisiever en algunos procedimientos muy complejos las tasas de dosis que también muchas veces no somos del todo conscientes de que niveles pueden alcanzar dentro de las salas de intervencionismo pueden llegar a ser desde unos pocos milisiever por hora hasta cientos, varios cientos de milisiever por hora durante las adquisiciones de imágenes de su extracción digital en las salas de radiología intervencionista por tanto las opacidades en cristalino son totalmente compatibles con esos niveles de lesiones que estamos viendo que se han visto, se han documentado ya en algunos profesionales intervencionistas pero también tenemos que destacar en esos profesionales que cuando se utilizan técnicas adecuadas de protección radiológica se puede perfectamente trabajar con unos pocos microsibers por procedimiento y se puede por tanto trabajar por debajo de los nuevos límites ocupacionales que ya han recomendado las normas internacionales de seguridad y la nueva directiva europea el papel que pueden desempeñar los nuevos tipos de osímetro que en este momento ya están disponibles en el mercado y que podemos utilizar en algunos centros sanitarios especialmente para evaluar los niveles de riesgo en algunos de nuestros profesionales sanitarios yo creo que es muy importante esos dosímetros permiten tener información en tiempo real y en una pantalla visible dentro de las salas de cateterismo lo cual mejora mucho la percepción del riesgo y por tanto mejora también la utilización de los elementos de protección permite no solamente conocer cuál es el nivel de dosis ocupacional que va teniendo un profesional o los profesionales que están presentes en la sala a lo largo del procedimiento sino ver también las tasas de dosis que se están recibiendo y por tanto recibir una retroalimentación inmediata de cuál puede ser los momentos de procedimiento en los que se reciba mucha dosis cuando no estamos bien protegidos y por tanto incrementar esa protección en tiempo real durante el procedimiento actualmente ya es posible tener esa información de dosis ocupacional segundo a segundo evento de radiación por evento de radiación y compararlo con los eventos de radiación que estamos incluyendo en esos informes estructurales de dosis que ahora tenemos para los pacientes pues ya es posible tener un equivalente de los informes de dosis ocupacionales y correlacionarlos con cada uno de los eventos de radiación al paciente y saber qué proyecciones irradian más qué modos de adquisición de imagen irradian más, etc. Analizar la relación global entre la dosis de los pacientes y la dosis que reciben los profesionales dentro de las salas también algo que nos permite optimizar los procedimientos y sobre todo mejorar pues la percepción que se tenga y la responsabilidad individual para utilizar correctamente tanto los dosímetros personales como los elementos de protección y las estrategias de protección que normalmente se conocen bien pero que no siempre se utilizan. Este tipo de dosímetros y de presentación dentro de las salas de radiología intervencionista con una pantalla adicional de cuáles son las tasas de dosis y que esos dosímetros que normalmente colocamos encima delantal y que se comunican bien alámbrica con estos detectores que muestran o con estas pantallas que muestran las tasas de dosis individuales y las dosis individuales permiten una mejora sustancial. Podemos después de los procedimientos discutir con los profesionales que han participado en los procedimientos cuáles son los perfiles de dosis segundo a segundo dentro de un procedimiento y saber cómo son las dosis para cada uno de los eventos de adquisición de fluoroscopio o de cine y compararlo con los detalles de las dosis que están recibiendo los pacientes con las orientaciones del arco, con las dosis individuales que está recibiendo un paciente. A veces utilizamos ahora también un dosímetro de referencia que colocamos en el arco o en una posición del arco que de alguna forma nos indique cuál puede ser el nivel de radiación dispersa si el profesional no se protegiera a medida que va avanzando el procedimiento intervencionista. Y eso nos va a permitir que algunas situaciones como la que mostramos en esta imagen que tenemos un anestesista afortunadamente al menos en nuestro centro ya utilizando gafas plomadas pero que pueden estar muy cerca del paciente durante los procedimientos incluso a veces durante la adquisición de series de imágenes que puede suponer la emisión de radiación dispersa importante y saber si con esos dosímetros la dosis que están recibiendo es baja o es alta y si merece la pena pues entrenarlos mejor para que se protejan mejor. A veces los ecografistas no están protegidos por las pantallas de protección el profesional que está detrás de esta mampara puede estar bien protegida pero el ecografista no lo está. A veces el personal de enfermería tiene que estar atendiendo al paciente y no está correctamente protegido afortunadamente también pues ya en nuestro centro llevan habitualmente las gafas plomadas pero el cardiólogo está muy bien protegido aquí detrás pero a veces el personal de enfermería tiene que estar muy cerca del paciente en momentos de adquisición de imágenes y su protección no es tan buena pues esto nos permite también el poder comparar y poder tener información de cuáles pueden ser las tasas de ósis en los procedimientos y ver en algunos de los procedimientos saber en cada una de las series de adquisición de imágenes que las tasas de ósis pueden llegar a ser instantáneamente pues de 400, 500 hasta 600, 800 milisídeos por hora estas tasas de ósis en cualquier industria nuclear o radiológica alarmarían sustancialmente a cualquier evaluador a cualquier responsable de un perfil de ósis durante un procedimiento intervencionista y fijaros que los picos afortunadamente son muy cortos pero que cuando adquirimos alguna serie de sustracción digital llegamos a los 430 milisídeos por hora y esas tasas de ósis insisto son muy importantes en este procedimiento pues en el arco se llegan a acumular 2,6 milisídeos a lo largo del procedimiento y eso quiere decir que si esos profesionales siguen en algunos centros en algunos países sin protegerse adecuadamente las dosis pueden llegar a ser muy altas estos son otros ejemplos donde vemos también tasas de ósis muy importantes aparte de las dosis ocupacionales que van subiendo esta es una ventaja que es una información muy detallada que nos permiten tener los dosímetros electrónicos y esos dosímetros activos y analizar después con detalle los perfiles de las dosis ya se ha presentado en la reunión de la Sociedad Americana de Radiología del año 2014 algunos fabricantes ya han presentado estos sistemas integrados que permiten tener a la vez esa información detallada de dosis a los pacientes y de dosis a los profesionales que están participando en esos procedimientos vamos a describir algunas aproximaciones ahora prácticas que nos permiten estimar las dosis ocupacionales en el cristalino en algunos profesionales que estén trabajando o en los profesionales que estén trabajando en las salas de catedrismo nos encontramos con tres situaciones típicas que desgraciadamente tenemos que plantear porque las tenemos desde los países más desarrollados a los países con menos infraestructura y es que tenemos que algunos grupos de profesionales que aunque tengan dosis micro asignados no los utilizan y esto se ha dicho en asambleas de Busquear se ha dicho en muchas sesiones de discusión en el OIA se sigue planteando muchos cursos de formación y es importante que intentemos como parte de la formación que los profesionales que están trabajando en salas de catedrismo sean conscientes que si no utilizan sus dosímetros personales no podremos saber qué nivel de riesgo tienen y no podremos saber cómo protegerlos hay una recomendación de la ICRP que después haremos referencia que se recomienda que en las salas de intervencionismo se utilicen dos dosímetros personales uno de bajo delantal y otro sobre delantal y ese dosímetro final delantal nos permite hacer una estimación bastante adecuada con alguna corrección de la dosis que se recibe en cristalino y después evidentemente tenemos la mejor de todas las aproximaciones pero la más costosa desde el punto de vista de consumo de recursos de tiempo y de ocupación personal de los propios profesionales que es utilizar dosímetros específicos cerca del cristalino para poder medir las dosis que reciben al cristalino así todo después algunos de esos profesionales utilizan las gafas y esos dosímetros tendremos que después añadirles una información adicional si el profesional utilizaba gafas tomadas o no las utilizaba hay ya muchos trabajos algunos de ellos de organismos internacionales o sociedades internacionales que ya han hecho evaluaciones como el IRPA después tendréis al final de esta presentación ya está disponible en la web de la OIEA una serie de referencias específicas que podéis descargar pero todos los trabajos o los que hago referencia aquí después están en esa lista que podéis buscarlos pero esto es algunas de las recomendaciones que ha hecho el IRPA muy recientemente sobre la necesidad de que tengamos unas buenas aproximaciones para la evaluación de las dosis del cristalino el peor de los casos pero desafortunadamente todavía bastante frecuencia es que algunos intervencionistas sigan trabajando en la sala de intervencionismo sin utilizar regularmente los dosímetros y la pregunta es si podríamos aunque fuera con una cierta aproximación muy burda pero si podemos hacer alguna estimación de las dosis que recibirían estos profesionales que no han utilizado sus dosímetros si supiéramos su carga profesional o su carga de procedimientos realizados y si podemos hacer alguna aproximación si tenemos esos dosímetros en el arco y esos dosímetros pues en un procedimiento por ejemplo de cardiología que suponga 50 grays el dosímetro en el arco podría recibir 500 microsiebers la estimación de dosis en cristalino de un dosímetro llevado encima del telantal pues podría suponer unos 150 o 200 microsiebers y si los elementos de protección se utilizaran lo que estamos midiendo para estos niveles de dosis de los pacientes y estos niveles de dosis medio sin el arco son entre 15 y 30 microsiebers su procedimiento y evidentemente esto para procedimientos individuales para una persona individual no nos vale pero para grandes muestras y grandes grupos de procedimientos si nos vale que las dosis en cristalino pueden si se utilizan protecciones adecuadas pueden ser aproximadamente un 5 o 6% de lo que miden dosímetros en el arco por tanto aunque nuestros profesionales no utilicen algunos de ellos sultosímetros somos capaces de hacer estimaciones indirectas y los organismos reguladores pues pueden ser capaces de basarse en estas estimaciones indirectas para conocer realmente el nivel de dosis que puedan recibir nuestros profesionales tenemos trabajos publicados que de alguna forma nos permiten determinar especialmente en geometrías similares en procedimientos similares fijaros cuáles serían los niveles de radiación dispersa en el arco cuáles serían los niveles de dosis que estamos impartiendo a los pacientes y cada correlación lineal es relativamente buena esto está hecho aproximadamente para unos 2.000 procedimientos y en una geometría concreta porque esto puede diferenciarse o puede ser distinto para un arco o para otro pero en nuestros arcos pues aproximadamente tenemos que el nivel de radiación dispersa en el serosímetro que habéis visto que puede ser 10 microsíbers por cada grade por centímetro cuadrado es decir que si hay estatísticamente una correlación bastante válida entre lo que lo que recibe el paciente lógicamente y lo que recibe el profesional y después si el profesional se protege pues por supuesto que las dosis son mucho más bajas pero incluso con protección cuando hay procedimientos en que los pacientes pueden recibir dosis muy altas las dosis de los profesionales también pueden ser relativamente mayores que esos 10, 20 o 30 microsíbers por procedimiento que decíamos antes el promedio que se ha obtenido en una muestra multicéntrica en España en un proyecto que se está realizando conjuntamente con la Sociedad Española de Cardiología pues el promedio de HP10 sobre el delantal ha sido 46 microsivas suponiendo que el personal se está protegiendo adecuadamente que es la situación en la mayoría de los hospitales cuando utilizamos métodos de Monte Carlo probablemente se pueden hacer estimaciones mayores y también hemos intentado ayudar a nuestros colegas que realizan cálculos con Monte Carlo para poder hacer comparaciones con los valores reales que están enviando las salas de intervencionismo y en este caso pues el trabajo se ha podido realizar con el apoyo del OIE con la colaboración de algunos algunas colegas nuestras de Brasil que estuvieron con nosotros trabajando en ello pero pudimos hacer pues una medida exhaustiva con más de 4.000 o 6.000 resultados poniendo dosímetros a distintas alturas para lo que sería el dosímetro a nivel del toras del profesional y lo que podría ser a nivel del cristalino poniendo dosímetros también en el arco y tratando de obtener medidas con todas las proyecciones más utilizadas en cardiología del arco y obteniendo muchos valores con objeto que después pudieran saber cuál es la dosis que se registra en el arco y cuál es la dosis que registraría el cardiólogo que estuviera trabajando tanto en aproximaciones radiales como en aproximaciones femorales y esto si nos permite ahora tener una gran cantidad de datos que nos permita estimar a partir de esos valores de dosis en el arco a partir de los valores de dosis medidos sobre el delantal cuáles podrían ser las estimaciones de dosis en el cristalino y hay bastante acuerdo entre los diferentes grupos de trabajo nuestro colega en el Reino Unido Colin Martin pues también ha obtenido una correlación entre lo que podría ser la dosis medida sobre un dosímetro sobre el protector de tiroides o sobre el tórax en el cristalino y la dosis que realmente recibiera el ojo y aproximadamente en el cristalino podría ser un 75% de lo que estaríamos midiendo sobre el cristalino yo quería también aprovechar para llamar la atención de que las dosis en algunos quirófanos en algunos profesionales que trabajan en procedimientos de cirugía vascular o en procedimientos intervencionistas en urología al menos en las primeras medidas que nosotros hemos realizado en nuestros hospitales son bastante mayores que las que estamos pidiendo en las salas de radiología y cardiología quizás porque en esas salas no existen elementos de protección y nosotros hemos recomendado a nuestros urológos y a nuestros cirujanos vasculares que utilicen gafas de protección esta es un quirófano de urología en las que se están realizando procedimientos intervencionistas la posición de los ojos de los urológos pueden estar mucho más cerca del volumen dispersor de la que están los cardiólogos y en este momento las manparas de protección no existen y hemos hecho medidas con dosímetros electrónicos encima del delantal pero también poniendo dosímetros alrededor de las gafas plomadas y en la frente de nuestros urológos y lo que hemos visto también con dosímetros electrónicos puestos sobre el delantal plomado de estos urológos es que las dosis pueden ser rápidamente altas que se pueden medir dosis pues de varios milisibles por hora durante los procedimientos pero el promedio cuando comparamos cuáles podrían ser las dosis estimadas en cristalino por procedimiento en cardiología en neuroradiología en radiología intervincialista en cirugía vascular y en urología pues vemos que nuestros urológos en esos procedimientos de uroliquiasis que en este momento fueron los que estuvimos midiendo pues realmente había cerca de 400 microsibes por procedimiento evidentemente esto es sin tener en cuenta la protección de las gafas plomadas que esto supondría pues que la dosis real en cristalino por procedimiento sería mucho más baja por tanto tendremos que prestar mucha más atención en el futuro a este tipo de procedimientos en quirófanos sobre todo porque en quirófanos fijaros que las dosis de los pacientes son todavía muy bajas comparativamente con las dosis que estamos impartiendo en salas de cardiología en neuroradiología o de radiología intervincialista y que en las estimaciones que hemos realizado lo que estamos midiendo en el arco de un arco de quirófanos de aproximadamente 13 microsibes por gris por centímetro colgado un poco mayor por la geometría de lo que estamos midiendo en las salas de cardiología también ese dosímetro de referencia lo seguimos poniendo y utilizando para tener información y normalmente en cuanto tratamos de tener sesiones con nuestros cirujanos vasculares y les ponemos dosímetros y podemos saber cuál es el nivel de radiación que reciben con respecto a ese dosímetro no protegido en una posición fija del arco pues les decimos qué porcentaje de radiación reciben con respecto al arco pero veamos que algunos cirujanos vasculares pueden llegar a recibir pues niveles de radiación relativamente significativos con respecto a ese dosímetro que está muy cerca del paciente y por tanto nos tenemos que ocupar un poco de estimar las dosis de estos profesionales que recomendaciones internacionales nos han dado las distintas sociedades médicas y los distintos organismos internacionales pues la Comisión de Internacional de Protección Radiológica además de esa publicación del año 2000 en la que recomendaba expresamente ya en el año 2000 que se utilizaran dos dosímetros sobre el delantal y otros sobre el delantal para poder hacer estimaciones con un poco de precisión de las dosis de radiación que se recibieron en el cristalino recientemente ha habido dos publicaciones una para recomendaciones del uso de arcos y de fluoroscopia fuera de los servicios de imagen protección radiológica en esos procedimientos guiados por fluoroscopia y también se recomienda expresamente mejor formación a nuestros profesionales y que de alguna forma busquemos que la industria o busquemos la posibilidad de que podamos tener mamparas de protección dentro de esas salas el protocolo europeo de la sociedad europea de endoscopia digestiva ya pone ejemplos de algunas salas de endoscopia que no únicamente tienen una mampara sino que tienen dos mamparas y por tanto en el futuro tendremos que evaluar la viabilidad de hacer algún tipo de instalaciones similares también en algunos quirófanos sobre todo si los quirófanos máximas empiezan a hacer un porcentaje alto de procedimientos intervencionistas otra publicación importante de la Comisión Internacional de Protección Radiológica que se refiere a cardiología también ha dado recomendaciones específicas para la evaluación de la protección radiológica del staff y indica la necesidad de hacer una evaluación de los niveles de riesgo en el cristalino de los profesionales cardiológicos tratar de mejorar y de utilizar correctamente las protecciones disponibles utilizar esa protección suspendida del techo prácticamente disponible en la mayoría de salas modernas y que intentemos convencer a nuestros cardiólogos de que el uso de los dosímetros de solapa es imprescindible para poder evaluar su nivel de riesgo discutir más con los cardiólogos que ellos puedan ver esos perfiles de dosis puedan ver y analizar con los responsables de protección radiológica los niveles de dosis que están recibiendo es algo que tendríamos que promocionar mucho más en el futuro el OIEA ha publicado un documento específico sobre las implicaciones del nuevo límite de dosis se dan en dos anexos valores típicos de dosis en cristalino para distintas técnicas se dan también recomendaciones para algunas prácticas específicas y también se dan criterios sobre cómo utilizar los distintos tipos de dosímetros pero tenemos ya afortunadamente muchos protocolos muchas guías de sociedades de cardiología y radiología internacionalista recomendaciones específicas para protección radiológica y ocupacional liderar un esfuerzo muy importante en SOLACI por nuestro colega Ariel Durán pero SOLACI está realizando en toda Latinoamérica un gran esfuerzo para promocionar la protección radiológica y muchas veces este tipo de documentos al final son refrendados también por la sociedad asiática de cardiología por la sociedad europea de técnicas cardiovasculares y por la sociedad y por la sociedad por skype sociedad americana ha habido también protocolos europeos específicamente para dar recomendaciones de protección radiológica a los profesionales médicos y a los profesionales sanitarios en técnicas de implantación y de técnicas de electrofisiología por tanto las sociedades médicas están ya también muy implicadas en este tipo de recomendaciones tenemos un trabajo en este momento en marcha que esperamos que antes de final de año probablemente estén puesto en la web para comentarios públicos un documento específico de ICRP sobre recomendaciones específicas para protección ocupacional y técnicas de radiología intervencionista que esperamos pueda ser de utilidad también para los servicios de osimetría para las autoridades reguladoras y en las que hay recomendaciones específicas para cómo evaluar esas dosis en cristalino tanto cuando tengamos la posibilidad de utilizar medidas directas como tengamos que utilizar técnicas indirectas para ese tipo de evaluaciones o de estimaciones la discusión con respecto a si utilizamos HP3 o HP007 o HP10 para hacer las estimaciones pues realmente ya hay trabajos publicados ya hay recomendaciones del OIE y otros órganos internacionales que dentro del rango de incertidumbre que podemos tener en el uso de los dosímetros en la colocación de los dosímetros pues prácticamente ahora podemos utilizar tanto el HP007 como el HP10 para hacer unas estimaciones en rangos de imprecisiones para las calidades de radiación que tenemos en las salas de intervencionismo que podrían estar en más o menos un 15 más o menos un 20% que serían niveles de aproximación totalmente aceptables y que por tanto podrían ser utilizadas con la dosimetría convencional que estamos utilizando pues poniendo dosimetría adicional también en el final del antar yo quería terminar un poco pues viendo si esos tres objetivos que teníamos identificados al principio los hemos cubierto un poco reconocer que niveles de exposición podemos tener en cristalino nuestras salas de intervencionismo pues recordemos que procedimientos muy complicados podrían llegar a ser de algunos cientos de micro sives por procedimiento afortunadamente esto solamente ocurre para procedimientos muy complicados pero que el límite no podría ser excedido si tenemos profesionales con mucha carga de trabajo y si esos profesionales no utilizan todos los elementos de protección y todos los elementos de protección significaría si esos procedimientos complejos son frecuentes tanto la pantalla suspendida del techo como en algunos casos si los evaluamos las gafas de protección pero desde luego al menos uno de los dos elementos de protección hay que utilizarlos y hay que utilizarlos de forma rutinaria y de forma correcta no basta tener la pantalla mal situada no basta tener gafas y quitárselas a mitad del procedimiento describir los procedimientos o las aproximaciones que tenemos para estimar las dosis ocupacionales pues podemos hacer estimaciones un poco burdas con grandes incertidumbres pero las podríamos incluso hacer retrospectivamente a partir de la carga de trabajo y de los equipos que se han utilizado si esos equipos los tenemos bien identificados pero como mínimo quizás esa recomendación que desde el año 2000 viene haciendo la ICRP que utilicemos un dosímetro encima delantal eso nos permite hacer una estimación mucho más precisa de cuáles pueden ser las dosis de radiación que reciben nuestros profesionales en el cristalino y resumir las recomendaciones de organismos internacionales tenemos ya muchas recomendaciones el listado de esas publicaciones que yo os he dicho algunas de ellas disponibles libremente en la web incluso las de las sociedades científicas pues vienen en ese listado que podréis ver que ya lo podéis ver porque está puesto en el seminario anterior que son esos listados de todas las recomendaciones y de todas las publicaciones algunas de ellas de libre acceso que podéis descargar en la web directamente del seminario anterior yo con esto termino para que tengamos un poco de tiempo y podáis hacer alguna pregunta y aunque probablemente no las podemos responder todas pero estaremos encantados tanto nuestros colegas de la OIEA como yo mismo para que si tenéis alguna pregunta muy específica pues la podáis hacer o nos podáis mandar un correo electrónico intentaremos responder todo lo que podamos pero yo sé que en este momento ya tenemos muchos colegas nuestros algunos de ellos que han sido compañeros nuestros en nuestro hospital y que han estado aquí y algunos de ellos hemos coincido con vosotros en cursos de formación que ya sabéis mucho de todo esto y que tenéis muy buenos expertos en este momento en Iberoamérica y en Latinoamérica para que os respondan muchas cuestiones pero yo en este momento encantado en el tiempo que nos quedan que son 10 o 15 minutos para tratar de responder algunas de las preguntas que tengáis y que Marina ahora probablemente nos irá identificando muchas gracias a todos muchas gracias profesor Baño por su excelente presentación voy a hacer formularle una pregunta que nos han transmitido ¿en qué parte se fija el dosímetro junto a los ojos? bueno si conseguimos que nuestros profesionales tengan la paciencia de que se fijen el dosímetro si el dosímetro es algún dosímetro de TLD o un dosímetro de OSL manual pues normalmente suponemos que los profesionales van a utilizar gafas y en ese momento lo que hacemos es fijarlo en la parte central de las gafas o en la parte exterior de las gafas porque si los situamos dentro de las gafas vamos a medir muy poco si el profesional utiliza gafas y si lo acepta pues le podemos poner ese dosímetro pegado con un esparadrapo en la frente y ahora hay comerciales hay dosímetros comerciales que incluso nos dan o nos pueden dar los resultados en HP3 directamente en ese ejemplo que yo os he presentado en la diapositiva que se obtuvo después del programa ahora ve y que se pueden comprar y utilizar y que es una especie de pinza que se puede colgar de las gafas y que te deja el dosímetro situado pues un par de centímetros por debajo del ojo y que por tanto la estimación que mida es bastante correcta de lo que pueda recibir el cristalino pero utilizando también un dosímetro encima del telantal y que la lectura de ese dosímetro la multipliquemos después por 0.75 nos va a dar también una buena aproximación de lo que estemos recibiendo en cristalino bueno nos pasa una pregunta en los mismos términos en el caso de no disponer de dosímetros o detectores calibrados en HP3 HP10 o HP0.7 ¿qué opina usar los dosímetros calibrados en H10 para hacer una primera estimación de dosis en el cristalino? nosotros lo hacemos habitualmente la verdad es que nosotros nuestros centros de lectura para los centros para la dosimetría pasiva que utilizamos este voluminiscencia nos dan HP007 y HP10 y la diferencia que tenemos es mínima de forma que cuando nosotros hemos utilizado dosímetro encima delantal y dosímetro de abajo delantal simplemente por economía de recursos estamos utilizando directamente el HP10 sabiendo que podemos tener errores a lo mejor del mundo en relación con los dosímetros comerciales considera usted que tiene unas dimensiones físicas óptimas para estimar la dosis en cristalino al colocarse protegidos en los lentes yo creo nosotros no hemos utilizado y por tanto no puedo dar una respuesta de experiencia personal de esos dosímetros comerciales que hay ahora para colgar de una patita de la gafa y que tienen yo creo que es TLD lo que utilizan para medir durante una serie de procedimientos la dosis cerca del cristalino nosotros cuando hemos utilizado dosímetros pasivos de TLD o de OSL los utilizamos envueltos en una bolsita de plástico son muy pequeños y los pegamos con disparadrapo pues en las patas de las gafas en el centro de la gafa incluso en la frente tenemos dificultades operativas para eso porque cuando se los dejamos a nuestros colegas cardiólogos o cirujanos y les decimos tú te lo quitas y te lo pones se pierde mucho dosímetro supone un gasto de compra dosímetro es importante si tenemos personal de nuestro servicio de física médica ayudando a hacer eso tenemos que tener personal físicamente presente y cuando no estamos presentes nunca estamos de todo seguros de que se hayan puesto los dosímetros correctamente y en todas en todos los procedimientos y tenemos un porcentaje alto de los perdidos y por eso nosotros somos muy pragmáticos yo por eso os he querido presentar las tres aproximaciones de que si nuestros profesionales utilizan mal o poco los dosímetros el dosímetro del arco es un test indirecto que nos permite saber si en esa sala el nivel de radiación dispersa ese mes ha sido muy alto o muy bajo y cuál es la dosis que reciben nuestros profesionales el dosímetro al delantal porque incluso nuestros delantales plomados hemos pedido que tengan un posillo exterior no protegido para que se pueda poner el dosímetro ahí ya se lo ponen de forma muy frecuente y cualquier aproximación yo creo que lo que tenemos que hacer es que sea constante que al final de mes no sepamos si el dosímetro nos ha puesto en un 10% de procedimientos en un 20% o en un 30% nos da mucha más imprecisión que poner un dosímetro en una posición o en otra y por eso lo que queremos es convencer a los cardiólogos o los rodeos y a los cirujanos que si no usan algún dosímetro no podemos medir nada preferimos que lo usen aunque sea un poquito mal a que no lo usen Una última pregunta profesor Baño actualmente no existe una normativa en cuanto a regulación de las dosis en cristalino o medidas ¿podría explicarnos que bueno que pasará a partir del 2018 en el caso de que no haya procedimientos oficiales? Bueno yo supongo que el procedimiento será ese más en un límite de dosis ocupacional y a lo mejor no debería expresarme así pero yo entiendo que los hospitales si tenemos servicios de física médica de protección radiológica al menos en Europa pues hasta que tengamos un consenso o tengamos quizás procedimientos un poco más estandarizados yo lo que debería es pedir a nuestros colegas que están trabajando en esos centros que hagan ellos lo que razonablemente pueden hacer y que esa información se la demos a los mismos reguladores y que los mismos reguladores regulen después pues un poquito en base a la práctica de la información que vayan recibiendo yo creo que la regulación nos dará la obligación de la necesidad pues la tendremos que hacer los profesionales y le tendremos que ir dando la forma en cómo lo hacemos y la precisión que estamos estimando en cómo lo tenemos a nuestros reguladores y los reguladores quizás al cabo de unos años probablemente eso no se puede hacer en el año 2018 al cabo de unos años a lo mejor tendrán que dar unos criterios mínimos para hacer esas estimaciones que tendremos que cumplir todos pero yo creo que tenemos que hacer lo que en Europa estamos llamando ahora y los reguladores también lo llaman una aproximación gradual porque si cambiamos mucho la normativa pretendemos ser muy estrictos al principio pasará lo que está pasando desgraciadamente en algunos países del mundo y también en España y en Europa que se cumple la dosimetría pero se cumple con un recambio de dosímetros pero los dosímetros a veces están custodiados perfectamente y cambiados regularmente en las secretarías de los servicios pero no siempre utilizados por los profesionales y eso es lo que yo creo que hay que evitar tenemos que proteger a los profesionales y que ayudarles a que sepan que el uso de los dosímetros sirve para protegerlos y no sirve para que dejemos de sancionarlas Muchísimas gracias profesor Baño estamos recibiendo muchas preguntas que desgraciadamente no vamos a poder contestar ahora pero serán respondidas posteriormente mostramos también muchísimas felicitaciones por la presentación recordamos que estará disponible a partir de la próxima semana en el sitio web de la unidad de protección radiológica del paciente de la OIA desde aquí queremos daros las gracias a todos los participantes por vuestra asistencia y por vuestra participación y os animamos a que enviéis vuestras propuestas para posibles futuros seminarios web muchas gracias de nuevo y feliz día Muy bien muchas gracias a todos y buenas tardes desde España y buenos días supongo que la mayoría de países pueden desconectar ahora ¡Gracias!